Con la determinación del Ayuntamiento de Puebla de retirar a todos los ambulantes del Centro Histórico, lo que viene es una guerra sin cuartel entre los ambulantes y los comerciantes establecidos. Hay alrededor de 2.000 vendedores en esta zona que se quejan de maltrato de parte de las autoridades y del comercio informal. Sin embargo, parece que la decisión del Ayuntamiento es determinante y no va a haber cambios al sacarlos del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Que nos pongan disposiciones, que nos acatamos y trabajamos, como hasta ahorita dicen, a las 9 y media, a las 9 y media no levantan los centros. Que barramos, barremos. Que esté limpio, pues que esté limpio, ¿no? Nada más lo único, porque por ejemplo, hay mucha gente joven que es inuria y trabaja, y si deja de trabajar a tu ya no va a poder existir, se va a dedicar a la presidencia, a robar, que no nos trae la cosa, que no tienen que comer, tienen que beber, no hay otra. Cuando lo ve la Cámara de Comercio, de que nos vemos feos en la calle, estorbamos, lo que sea, pero lo que le hacemos hincapié, que vea que no hay empleos, que no hay trabajo, y que qué prefiere, que haya delincuentes o que haya gente ganándose la vida honradamente. Que ellos vean que hay comercios establecidos que llevan hasta juicios de 20 años de no pagarle a un dueño su renta, y se quejan de nosotros, que nosotros, no es que porque nosotros no hayga, no vendan. No hay dinero, desgraciadamente, no hay dinero en el país, todo mundo estamos buscando eso. Comercio establecido, pues se verá muy bonito y tendrá negocio y todo, pero nomás se deberían de meter a ver todo lo que ellos también deben, no pagan renta. Tenemos tres, cuatro organizaciones alrededor de 5 de mayo, estamos Irene Tejeda, Federico, Marcelino, Hugo, el señor Escalona, que incluso él es propio del mercado y también está afuera en vía pública. Entonces, pero es lo mismo de que uno le tiene que buscar, no es que no, que seamos necios o como ellos dicen, que no entendemos, que somos necios, no, es nuestra necesidad la que nos hace, pues, ser impertinentes en la calle. No hay empleos, que nuestros hijos tienen que comer, tienen que sobrevivir ellos también, porque ¿de dónde sacaríamos dinero para mantenerlos? No nada más soy yo, hay miles de mujeres, madres, solteras y que todos, pues, trabajan y tienen que sacar todos los gastos de acá. Realmente lo que venimos ganando es un peso, dos pesos por kilo de esto, o sea, no les tuvimos de hecho mucho. Sí. Y, pues, pues, sí nos agarran con una sorpresa, así como muy triste, de que nos quieren levantar. El gobierno debería de tomar conciencia de que nosotros no somos ni preparados, ni, pues, por lo menos yo tengo nada más la primaria, toda mi vida he vendido. Imagínense de qué puedo buscar trabajo. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina